Hemos de cuidar las flores, curar los tallos rotos. Hay mucho que hacer por aquí. ¿Quién va? Hola, somos Tepay y somos una asociación de padres y madres. Actuamos hoy en el Salamago y esperamos que todos los niños se lo pasen fenomenal. La obra se llama Mami Naturaleza. Tenemos aquí detrás a la bola sauce, que fue una de las primeras paranoias que tuvimos de ver cómo podíamos acercar un bosque, crear todo el Salamago en un bosque. Y lo que intentábamos era buscar el lado educativo para que los niños aprendan un poco a cuidar los bosques, que hay mucha fantasía dentro de un bosque y que si lo cuidamos entre todos es mucho más bonito. Este proyecto nace de la ilusión de llevar el teatro a nuestros hijos, pero de una forma gratuita y sin ser profesionales poniéndole todo el amor que podemos. Le pone mucho cariño, mucha emoción a todo y yo creo que eso compensa algunos defectos que puede haber a la hora de la representación. Ahora mismo somos unos 69 en lo que es la asociación. Actuando en escena podemos llegar a estar en algunos momentos entre 20 y 30 personas. Ahora mismo está todo el mundo fuera tirándose fotos con los personajes. Los niños, todos los colegios de Leganés que vienen a abrirla a vernos ya nos han llamado para preguntar si este año hacemos obra, todos quieren volver, hay colegios que se enteran y quieren venir. Es decir, que las reacciones, los primeros años hicimos test y cuestionarios a profesores que pensamos que es un público más entendido y que nos puede valorar y las valoraciones que hubo fueron muy buenas. Porque si viéramos que lo que hacemos no merece la pena, es mucho trabajo y mucho esfuerzo para seguir adelante.